Está por iniciar las fiestas patrias y, con ello, larga variedad de los mexicanos al poder celebrar su patriotismo. Y entre toda esta fiesta, el uso de pirotecnia es uno de los principales factores de accidentes al hacer mal uso de ellas. Ante esto, Protección Civil Municipal de Atlixco ya se encuentra preparando los protocolos de seguridad para evitar cualquier tipo de incidente. En entrevista con Sergio Gómez, coordinador del área, mencionó los puntos más importantes para tener precaución en esas festividades. La pirotecnia es uno de los productos que más se consume en estas fechas. Sin embargo, el humo puede afectar a nuestro sistema de salud, además de las quemaduras. Estos artefactos han sido los protagonistas de muchos accidentes, principalmente en los menores de edad. Si bien recordarás, a finales del año pasado, hubo demasiados incendios en muchos de los árboles en diferentes puntos de la ciudad. Y precisamente fueron derivados a esta quema de la pirotecnia como tal. Entonces, recomendaciones para la sociedad, si van a hacer uso de la pirotecnia, pues que sea de una manera controlada y evitar que los menores de edad la realicen o la quemen. ¿Por qué? Porque derivado de esta, pues bueno, ocasiona varios accidentes, tanto en situaciones de urgencias médicas como los conatos de incendio. Es por ello que exhorta a la población a que en estas fechas tomen conciencia y controlen el uso de pirotecnia. Mantener a los menores de edad vigilados en caso de que estén cerca de este material. Y es importante que la quema de esta sea en lugares abiertos, para evitar accidentes o incluso incendios de cualquier magnitud. Este año se pretende que exista una disminución en el uso de la pirotecnia, ya que afecta a los animales y al mismo ecosistema en el que vivimos. Finalmente, como es una fecha importante, el día 15 y 16 de septiembre, el personal médico como bomberos y protección civil estará activo, tanto administrativo como operativo, para apoyar en caso de cualquier emergencia. Recuerde que la línea en caso de necesitarlo es el 911 o la línea directa 244-443-2060 en caso de protección civil y el 244-445-5757 en caso de bomberos. Para Contextos Noticias, Tania Rodríguez.